Nos contamos que la Universidad Industrial de Santander realiza la construcción de un skatepark para el desarrollo de deportes extremos. Con esta obra se convierte en la primera institución en Colombia con contar con un escenario deportivo como este. La Universidad Industrial de Santander se convierte en la primera institución de Colombia en construir un skatepark, una obra que incluye espacios para el desarrollo de deportes alternativos. Bueno, la obra del skatepark WIS se dio en un primer instante por la necesidad de espacios adecuados y seguros, que son muy pocos en la ciudad para la práctica del skateboarding. El rector nos acompañó durante todo el proceso, fue una persona que siempre estuvo de acuerdo con la idea, le gustó mucho. La obra cuenta con un espacio de 950 metros cuadrados que contiene ocho módulos para el desarrollo de actividades como ciclismo de BMX, roller derby y skateboarding. Y las personas que intervinieron en la obra son egresados también de acá de la universidad, son arquitectos, ingenieros, geólogos, diseñadores industriales que nos ayudaron mucho para que esta obra, que era un sueño, se hiciera realidad. Este escenario deportivo se suma a los espacios que la universidad brinda a la comunidad para permitir que tanto los estudiantes como los ciudadanos del municipio tengan un espacio de ocio en condiciones adecuadas. Bueno, le damos la invitación a toda la comunidad de deportistas extremos, a toda la comunidad, para que nos ayude a hacer de este skatepark un lugar alegre, adecuado, seguro, donde se brinden muchas alegrías, muchas sonrisas, porque para eso es diseñado. El skatepark WIS es el primero en Colombia, en una universidad. Entonces esto es para la alegría de todos los santandereanos y para el disfrute de toda la comunidad estudiantil. Su construcción avanza un 94%, por lo cual se inaugurará en los próximos días.